Hay muchas formas diferentes de conocer y recorrer una ciudad, pero una de las más entretenidas es teniendo en la mano una aplicación. Buenos Aires es una ciudad famosa por la cantidad de edificios emblemáticos, obra de arquitectos argentinos europeos que dejaron su huella. Para descubrirlos no se necesita cargar pesadas guías de viaje ni desplegar mapas en una esquina. Un grupo de especialistas lanzó Guía Arqui, una nueva aplicación gratuita para celulares y tablets que contiene una guía completa de arquitectura porteña. Incluye ocho recorridos para hacer a pie por diferentes barrios y una lista de los 100 inmuebles más importantes, desde las iglesias coloniales hasta los modernos complejos de oficinas. Si bien en otros países las aplicaciones de arquitectura son moneda corriente, esta es la primera creada en la Argentina. Está dirigida a expertos y al público en general, es decir, cualquier ciudadano que esté interesado en conocer los secretos del patrimonio urbano. Por el momento abarca solamente a Buenos Aires, pero en un futuro se extenderá a ciudades de todo el país. La información de cada obra está presentada de manera simple, didáctica, en español, inglés y portugués, pensando principalmente en los turistas que visiten el país. Cada ficha permite que los usuarios califiquen el edificio para conformar, de manera interactiva, un ranking de recomendaciones. Las caminatas urbanas son recorridos de tres horas de duración como máximo y abarcan los barrios de Belgrano, Santelmo, Microcentro, La Boca, Recoleta y Palermo. Un detalle interesante de la guía es que puede funcionar fuera de línea, de manera que no sea necesario depender de una fuente de wifi o del paquete de datos del teléfono para poder disfrutar del paseo.